Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que te voy a enseñar a conseguir tu clave PIN en el teléfono móvil en muy breves pasos. Verás que es muy sencillo, únicamente vas a necesitar un certificado digital que te voy a enseñar cómo conseguirlo, no te preocupes por eso. Únicamente presta mucha atención, si tienes dudas nos las puedes dejar en los comentarios o contactarnos por Instagram que también te lo dejaré en el primer comentario. Si al final del vídeo pues te acaba sirviendo dale un super like, no te olvides, me cago en la mar. Antes de comenzar decirte que lo vamos a realizar por certificado electrónico porque es lo más rápido, obviamente estamos a fin de semana y las otras metodologías que puedes hacerlo es mediante carta que te pueden enviar a tu casa y tú verificarlo de esta manera o también mediante videollamada. Pero la videollamada únicamente puede ser realizada días laborales en tres semanas, es decir, lunes a viernes de nueve a tres de la tarde. Solo puedes realizarla en esas horas, básicamente para hacer una videollamada y que otra persona lo revise. En este caso, como estoy a fin de semana, lo voy a hacer por certificado digital que se puede realizar en cualquier momento, así que no tienes nada de qué preocuparte. Dicho esto, vamos con la intro de toda leche que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y lo primero que tenemos que tener es nuestro certificado digital electrónico instalado en nuestro iPhone. En ese caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, si no lo tienes instalado, tengo un tutorial que te lo voy a dejar en el primer comentario o arriba de las tarjetas, ¿vale? Para que lo mires y lo que tenemos que hacer, básicamente, es acceder a certificado digital, que es esta aplicación de aquí. Obviamente te verificas mirando lo que te he puesto antes en el primer comentario y, básicamente, le das a mis certificados instalados. Una vez lo instalas, entras a tu certificado, le das aquí y le das a, básicamente, crear copia y, básicamente, te lo puedes meter. Mirad, os saludan desde Miss Selena Cabello, hola, tigres, ahí lo tenéis ahí arriba. Un saludito para nuestra amiga Elena, pero, bueno, básicamente, aquí os lo podéis instalar perfectamente sin ningún problema. Entonces, una vez lo tenéis instalado, obviamente, mis datos censurados por privacidad, lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación que veis aquí en el App Store, que en este caso tengo la aplicación de PIN, que es lo que yo estaba buscando. Vais a clave PIN y, una vez la tenéis, bueno, os la descargáis. Esto es exactamente igual para Android como para iOS. Le dais a abrir y, una vez le dais a abrir, vais a tener que introducir vuestro DNI y en la fecha del DNI. Y vamos a darle a activar por SMS. Vamos a escribirlo. Y, una vez le hemos dado, le damos a con certificado electrónico. Entonces, lo verificamos con la cara, vamos a darle a añadir certificado. Y aquí, básicamente, os tenéis que haber descargado vuestro certificado digital, que yo, en este caso, lo tengo en archivos, que es donde yo lo he guardado. Vámonos a descargas y aquí está el certificado. Lo añadimos y ponemos la contraseña nuestra que nosotros hemos puesto a nuestro certificado, obviamente, privada, por seguridad. Le damos a instalar certificado y, a continuación, se nos va a cargar. Obviamente, vamos a tener que introducir nuestros datos, pero, como veis, ya reconoce arriba mi DNI y mi nombre. Entonces, vamos a rellenar los datos para tener la clave PIN dentro de nuestro teléfono móvil. Le damos a que se han leído y aceptado las condiciones. Bajamos hacia abajo y le damos a enviar directamente. Entonces, a continuación, alta del sistema de identificación y firma clave. Vamos a darle a visualizar el PDF para guardarlo en el teléfono móvil, que nosotros esto es lo que queremos. Vamos a darle a guardar. Y, una vez lo hemos guardado, volvemos hacia atrás. Mira, va acá a llegar un mensaje directamente de clave. En la parte de mensajes dice, bienvenido a clave, el procedimiento de registro se ha completado correctamente. Con lo cual, nosotros ya estaremos registrados dentro del sistema de clave. Para eso, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a abrir directamente el Safari y vamos a irnos directamente a consultar los puntos de la DGT, básicamente, pues, de conducir que tenemos. Vamos a darle a consulta de puntos de la sede electrónica. Vamos a darle a acceder mediante clave, para que lo tengáis aquí. Vamos a darle a acceso clave móvil. Y, como veis, confirmar clave móvil. Vale, pues, vamos a darle a confirmar. Confirmamos con nuestra cara. Se ha autentificado. Le damos a aceptar. Y ahora ya podemos ir a la página para ver, en este caso, los puntos que nos quedan. Veréis que ya hemos conseguido acceder a esta transacción. Haz clic aquí si quieres aprender a instalar tu certificado digital dentro del ordenador o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro del software que nos ha seguido. Y nos vemos en el próximo. ¡Que vaya bien!